¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y hoy estamos en un nuevo capítulo de Monster Legends. Pero antes que todo tengo que decirles algo. Por favor, suscríbanse a este canal, por favor, por favor, por favor. Solo necesita tres suscriptores más. Si lo hacen, los voy a recomendar, incluyendo en este video, los voy a recomendar saludar. Y bueno, tienen que poner hashtag viene de parte de Carlos. No, hashtag 50 subs. Ahí está. Comentan, por ejemplo, que su último video fue dibujo para el concurso de Mangle Vlogs. Comentan hashtag 50 subs. Y se suscriben y dan like. Ya dicho esto, sigamos con el gameplay. Como ya habrán visto, mi isla ha crecido enormemente. ¿Por qué? Porque me he volvido aún más fuerte que cuando antes. Por ejemplo, mi Panaken ya es nivel 18. Mi perrito Kawai ya es nivel 18. Y tengo un nuevo monstruo súper fuerte. Tengo a Destructor. El más fuerte de todos los monstruos que tengo hasta ahora. Miren su vida y su poder. Genial, genial. Además, tengo una runa que tal vez no lo pueda poner hasta ahora. Bueno, ahorita no lo puedo poner, pero tengo una runa que era no sé qué, pero tenía... Y pues así. Como verán, soy aún más fuerte que antes. Incluso soy más de alto nivel. Ah, ah, por cierto. Tengo un equipo que yo creé... A ver, este es el nombre, Attacker of the Sky. Si se unen, yo los hago co-líder. O tal vez, soldados, no sé. Solo ustedes me, me, únanse. Y bueno, solo era eso. Y bueno, ya que todos ustedes me lo pidieron, voy a también hacer en este video un Recomendando Canal. Sí, es el video con más cosas que he visto. Pero, antes que todo, en la primera línea va a estar Niaxis Demon. Igual que en la última. Así que, por favor, vayamos con los Recomendandos. A ver, con los Recomendandos. Ahorita volvemos. La primera es Niaxis Demon. Por favor, apóyanla. Ya lo dije. Deben comentar, hashtag 50 subs. Y cuando ella llega a los 50 subs, los tres que comentaron y se suscribieron, y vi que subió el número. O sea, que ya están suscritos desde hace mucho tiempo. No funciona. Entonces, los que no se hayan suscrito, por favor, suscríbanse. Para que esta enorme persona lo haga. Porque ella es mi amiga. Mi amiga del alma. Y si yo la conociera, diría que sería mi mejor amiga. No hay excepción. Bueno, me estoy desviando del tema. La cosa es que suscríbanse. Su canal estará en la primera y última línea de la descripción. Bueno, vayamos con el segundo recomendado. Que está por... A ver, ¿por dónde está? ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? A ver, que no lo veo. Se oculta. Se oculta como un pillo. Un pillo. 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 Ahí está. Bueno, el primero es Megaman 9736. Lo tendrán en la primera línea. Oh, sí. El segundo es Christopher Velocidad 798. Lo tendrán en la tercera línea. Sí. Y luego es Aime Dane Cruz Domínguez. Suscríbanse. Será en la cuarta línea. Luego, aquí está Golden Freddy. Estará en la quinta línea. De todos modos, ya está puesto su... O sea, por ejemplo, Golden Freddy tiene su marcador. Así que no lo diré. Está Golden Freddy. Suscríbanse. Aunque solo tenga un... Pues un... Video. Suscríbanse a Max Orgabo. Que necesita un más sub. Pero obviamente no necesita más subs que Niaxis Demon. La que necesita más subs es Niaxis Demon. El segundo es... Ahora, Brailleux Gamer. Y de último, Name Gamer. Bueno, ya he hecho todo esto. Espero que le den like. Y en la última línea también van a tener el canal de Niaxis Demon. Así que suscríbanse, por favor. Que me gustaría que lo hicieran. Bueno, ya he dicho esto. Nos vemos. Hasta la próxima. Yo soy Carlos Diversión. Y nos vemos en el próximo video. Like si quieren... Pues... Que regrese la serie de Monster Legends. Y like. Que vas a ir ahorita mismo. O sea... O de seguro que ya estás en su canal y lo estás escuchando mientras ya te suscribiste o ya comentaste. Like si ya estás en su canal o te vas a suscribir o ya estás suscrita o like porque yo lo... Y también like si vas a ignorar lo que digo. Y también like o que no. Dale. Ya. Bueno. Nos vemos a la próxima. Yo soy Carlos Diversión. Y ya nos vamos a la de Gia. Vamos.